Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Black Desert. Hago este vídeo rápido para informar de un evento que, ojo, solamente está disponible para NA y Europa en PC, por el séptimo aniversario de Black Desert. Imagino que NSA pondrán estos eventos dentro de un año, imagino, o no sé cuándo. Estos eventos también los pusieron en Corea y demás cuando cumplieron eso, pues, el año respectivamente. Así que, ahora nos toca a nosotros y en SA ya os toca a nadie. No os preocupéis, que muchos me habéis dejado esos comentarios y el evento que hice, bueno, el vídeo del evento que hice anteriormente, me habéis dicho, útil y no funciona en SA. Y es por eso, se me olvidó mencionarlo, ¿vale? Así que este evento solamente funciona para Europa, Norteamérica, en PC. Bien, pues, el evento es este, es muy fácil. Tienes que poner esto, que está aquí en rojo, ¿vale? Lo copiáis, tan sencillo como eso, y tenéis que escribirlo aquí, en un chat normal, en un chat general. Lo que tienes que hacer es pegarlo, mandarlo, y ya está. Nos mandarán los premios después del mantenimiento, o sea, del siguiente mantenimiento, cuando tú lo hayas puesto, es decir, ahora mismo estamos a día 24, pues, cuando sea el próximo mantenimiento, el próximo miércoles o día de viernes, pues, nos mandarán los premios. En esta ocasión, este primer evento nos van a mandar todo esto. Tenemos para participar hasta el día 27 de febrero, así que una vez que pase esta fecha, ya no puedes optar a estos premios. Pero es que además, el día 3 de marzo, aunque pone febrero, yo creo que es marzo, ¿vale? Tenemos la posibilidad de obtener un traje, y solamente tenemos para participar hasta el día 6 de marzo. Así que todo el mundo poner igual esto en el chat, y en el siguiente mantenimiento os mandarán el traje, imagino que lo mandarán a la vez, donde siempre os mandan todo lo que serían los premios. Así que hago este vídeo para que no os perdáis, aunque yo lo publico por ahí, por redes sociales, en YouTube y eso, y también en Discord, pero yo sé que todo el mundo no estáis atentos y estáis más atentos a los vídeos, así que os lo comunico para que lo sepáis, que están poniendo muchos eventos y demás. Así que nada, espero que os sea de ayuda, y darle un pedazo al like. Chao. Chao. Chao.